Novena a Nuestra Señora del Carmen, pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso. Sed, nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas. Día segundo, oh Virgen del Carmen, María Santísima, que por tu singular amor a los carmelitas, los favoreciste con tu familiar trato y dulces coloquios, alumbrándolos con las luces de tu enseñanza y ejemplo de que dichosamente gozaron. Ruegote, Señora, me asistas con especialidad, alcanzándome de tu Hijo bendito. Jesús, luz para conocer tu bondad, amarte, conocer mis culpas y llorarlas, lo que debo ejecutar para con toda perfección servirle, y que mi trato y conversación sean para mayor gloria y edificación de mis prójimos, y al presente consigan lo que estoy pidiendo en esta novena. Así, mi Señora, te lo suplico. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gozos Desde que en la nubecilla, que sin mancha os figuró, de Virgen Madre adoró, Elías la Maravilla, a vuestro culto capilla, erigió en primer modelo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. A San Simón General, el escapulario diste, insignia que nos pusiste, de hijos para señal, contra el incendio infernal, es defensivo consuelo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Quien bien viviere y muriere, con tal señal es notorio, que por voz del purgatorio, saldrá pronto si allá fuere, por tu patrocinio espere, tomara la gloria el vuelo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Vuestro escapulario santo, escudo es tan verdadero, que no hay plomo ni acero, de quien reciba quebranto, puede aunque es de lana, tanto que vence al fuego y al hielo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Tan primero para vos, los hijos de Elías fueron, que por timbre merecieron, ser de la Madre de Dios, es título que por vos, les dio su heredado anhelo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Por eso recibes tantas honras, Señora al Carmelo hiciste, que viviendo les asiste, mil veces con vuestras plantas, con vuestras pláticas santas, doblaste su antiguo celo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Carmelo. De vuestro Carmelo flores, son la variedad de santos, profetas, mártires tantos, vírgenes y confesores, pontífices y doctores, que hacen vuestro amante cielo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Dando oculto a vuestro honor, durará siempre el Carmelo, porque así lo alcanzó el celo, de Elías su fundador, cuando Cristo en el tabor, mostró su gloria sin verlo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Súplica. Pues eres nuestro consuelo, y mediadora con Dios, ruega señora por nosotros, Virgen del monte, del monte Carmelo. Por la pena y agonía, que orando tuvo en el huerto, Jesús en sangre cubierto, que del rostro le salía, cuando un ángel le traía, un suave licor del cielo. Pues eres nuestro consuelo, y mediadora con Dios, ruega señora por nosotros, Virgen del monte, del monte Carmelo. Por los nudosos cordeles, con que sus manos prendieron, al pilar donde le dieron, cinco mil azotes crueles, para que las almas fieles, tengan divino consuelo. Pues eres nuestro consuelo, y mediadora con Dios, ruega señora por nosotros, Virgen del monte, del monte Carmelo. Por la púrpura y la caña, con que le mostró Pilato, al furor del pueblo ingrato, para mitigar la hazaña, con la sangre que lo baña, desde la cabeza al suelo. Pues eres nuestro consuelo, y mediadora con Dios, ruega señora por nosotros, Virgen del monte, del monte Carmelo. Por el tránsito postrero, que hasta el calvario pasó, cuando en sus hombros llevó, aquel pesado madero, y cual Isaac verdadero, hizo sacrificio al cielo. Pues eres nuestro consuelo, y mediadora con Dios, ruega señora por nosotros, Virgen del monte, del monte Carmelo. Por las señales que dieron, las tinieblas y la luz, cuando enclavado en la cruz, al rey de la gloria vieron, y con clamor se rompieron, las piedras, el templo y el velo. Pues eres nuestro consuelo, y mediadora con Dios, ruega señora por nosotros, Virgen del monte, del monte Carmelo. Por la sensible lanzada, que después de Cristo muerto, dejó su costado abierto, y su alma muy traspasada, puesto que sois abogada, de los que están en el suelo. Pues eres nuestro consuelo, y mediadora con Dios, ruega señora por nosotros, Virgen del monte, del monte Carmelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!